La línea de la pieza 2.28 La pieza La pieza La pieza La pieza 2.28 Mi hermano Oye, preguntaba a tu albergue ¿Cuánto se sentían? ¿Cuatro, papi? ¿Ah? Cinco y media. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Llegaste fácil? Hola, pequeña. ¿Qué tal? Llegué fácil. Sí, pero pregunté acá. Ya, ya no tengo la vida. ¿Y le vas a ir? No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ellos son vecinos, pero en realidad están caminando por acá. Uno pasa con el carro y te saludan todo. Pero no ha venido la vecina que te toca y trae qué, que está bienvenido. Todavía no, todavía. ¿No ha pasado eso todavía? No, aún no. Hola, somos los vecinos de atrás, que era una comida, nada. Nada, nada. Bueno, ya va a pasar, ¿no? Sí, espero que sí. Siempre supuestamente es así. ¿No has visto películas? Debería ser así. Debería ser como las películas. Oye, hablando de las películas, es como una película, es lo que estamos viviendo, ¿no? Es el final feliz que todos en algún momento de la eliminatoria soñamos o pensamos. ¿No te parece? Sí. Ya veníamos, años tras años, tratando de buscar la clasificación y no habíamos podido. Creo que en esta generación, con bastante trabajo, humildad se pudo conseguir y ahora todo es felicidad. A la vez, los peruanos en Miami, en New Jersey, hasta el mismo Perú, todos están locos por la selección. ¿Cómo se siente estar en el extranjero del local? Porque hemos sido locales en los dos, en las dos lanchas, ¿no? Sí, de verdad que... Yo creo que el fin era un poco eso también, ¿no? Sabíamos que en los dos estados, en Miami y en New Jersey, había muchos peruanos. Entonces, yo creo que para los peruanos estos dos partidos han sido como su mini mundial, ¿no? Porque quizás hay mucha gente que no va a poder ir por trabajo, por diferentes condiciones, así que creo que esto ha sido súper lindo. Mucha gente aquí en Miami, más de 46 mil personas. En New Jersey, estadio lleno, que son 26 mil, y no entraba más porque el estadio no lo permitía, pero ha sido súper, súper emocionante poder venir a otro país y sentirse local. Tú eres local acá, ahorita, jugando por tu equipo, por el Orlando City, hoy era el estadio a verte contra los Red Bulls. Espero que sea el primer triunfo de la temporada, ¿no? Esperemos, sí, esperemos. ¿No ha empezado de la mejor manera esta temporada? Empezamos con un empate en casa, después tuvimos una derrota en casa y una derrota afuera. Tenemos un gran equipo y sabemos que vamos a mejorar esta situación. Bueno, de repente es el punto de quiebre y así es, ya le dices al coach que me tienes que invitar a todos los partidos que juegue local. Así que vamos, entonces yo se lo digo. ¿Libertadores o Champions? Champions. ¿Gol de tiro libre o de jugada? Tiro libre. ¿Pase corto o pase largo? Corto. ¿Suiza o Orlando? Orlando. ¿Hacer huacha o hacer sombrero? Huacha. ¿Taco o Rabona? Taco. ¿Para hablar inglés o suizo? Español. ¿Celebras más el gol o el pase? El pase. ¿Hay algún lugar mejor que el Callao? No, imposible. ¿Un compañero para salir a comer? Aguíncula. ¿Para jugar a las cartas? Cholocueva. ¿Para ir a jugar a una pichanga? Jeferson. ¿Quién es un problema? ¿Quieres hablar con uno? Cueva. ¿Para ir al cine? Ramos. ¿Una fiesta? Hurtado. ¿Un cevichón? ¿Con mungalese? ¿Tienes un problema? ¿Ayuda? ¿A quién recurres? ¿El primero que llamas? Aguíncula. ¿Te vas a la playa? ¿Con quién? Iría con todos. ¿Con todos juntos? Sí, con todos. Bien. Sales con tu mujer, tu hija de vacaciones. ¿A quién le pasas la voz con su familia? A Cueva. Y finalmente, te retiras del fútbol. ¿Vas a hacer un negocio? ¿Con quién? ¿Con quién? Solo. Solo, solo. Solo, solo. Vayamos un poquito atrás. Vayamos a la llegada de Gareca. ¿Qué genera para un jugador como tú un nuevo comando técnico en la selección? Fue una ilusión nueva. Todo se empezaron desde cero. Yo creo que la clave de la federación de poder contratar al profesor Gareca es que él conocía el medio peruano. Sabía la mentalidad, cómo se manejaba el jugador peruano por su paso en el Perú como entrenador. Yo creo que eso fue clave también para que él pueda trabajar tranquilo. Nosotros estábamos contentos, estábamos ansiosos por hacer la primera lista, a ver si estaba en sus planos, ¿no? Luego viene la convocatoria, la copa. Tú empiezas no jugando, ¿no? Y hay ahí algo clave que es el cambio de puesto, que además hoy en día define de alguna manera tu carrera, ¿no? O sea, hoy en día eres un volante de… Sí, yo creo que a raíz de eso fue donde más clubes fueron interesantes en mí. Lo que a mí me gustó es que el profesor Gareca de un principio me dijo lo que él quería de mí. Él me dijo, me parece que tienes muchas posibilidades de jugar aquí. ¿Ya lo has hecho? Y yo le dije, profe, he hecho un par de veces cuando el batón estaba lesionado, estaba suspendido. ¿Pero lo puedes hacer? Sí, profe Lido, vamos. Porque además ahí es un puesto clave porque Carlos venía jugando, siendo figura, capitán, ¿no? Exacto. Y me imagino que por tu cabeza también cruza, ¿y cuándo voy a jugar yo? Porque era lo batón bayón al principio. Sí, sí, claro, era lo batón bayón. Claro, así como hoy es Renato y Yoshi, era lo batón bayón. Algo así, entonces yo estaba esperando mi oportunidad. Yo siempre estuve esperando mi oportunidad y llegó contra Bolivia, ¿no? Porque entraba a los partidos y contra Bolivia se me dio la oportunidad de jugar los 90 minutos al lado de Retamoso. Pero lo que a mí me gustó fue esa, la sinceridad del profe, que desde un principio no trató de maquillarme las cosas, sino me la dijo así de frente como tenía que hacer. Y yo le fui dando a ese puesto. Pero cuando yo regresaba a Malmo, volví a ser lateral. Entonces como que no tenía mucho contacto con esa posición. En Europa seguías jugando de lateral y eso te jugaba en contra cuando venías acá, creo yo. Porque acá no ibas a jugar de lateral. No. Ibas a jugar de volante, la volante estaba cubierta y en Europa seguías de lateral. Es que era un momento de confusión, me imagino. Sí, pero tiene la suerte que no me costaba mucho esa posición. O sea, cuando en Malmo jugaba de lateral y llegaba a la selección y era como que... Cambiabas el chico. Sí, y me volví un volante. Un volante que se termina siendo dueño del puesto, ¿no? Creo, y voy a atreverme a decirlo, yo creo que después de la Copa América 2016... La Centenario. Sí, del partido con Brasil, que entré y me fue muy bien. Claro. Y quedé suspendido para el de Colombia, que nos quedamos eliminados. Creo que a raíz de eso, que continuó las eliminatorias, creo que fue donde yo comencé a tener más oportunidad. Más protagonismo. Sí. Y has terminado siendo el de ese pase largo que era Loba, hoy es ese pase largo de Yoshi, ¿no? Mira, imagínate, cinco años concentrando con Loba, jugando con Loba. Aprendí algo, ¿no? Aprendiste algo, ¿no? Aprendiste algo. Bueno, mira, voy a aprovechar para enseñarte uno de los primeros videitos que tengo acá. Ahí lo vas a escuchar tú. Yoshi, ¿te acuerdas cuando jugamos en el 2012 la final? Estuvimos 10 días en Cusco. 10 días antes de jugar la primera final. ¿Qué cosas hacíamos para matar el tiempo? Y cuando fuimos a comer leche tigre con toda la banda, y Leandro comió. ¿Qué le pasó a Leandro? Un fuerte abrazo, cuídate, papá. Ahí te ha tirado dos. Sí, fuimos a... Claro, tuvimos 10 días en el 2012 con Mosquera. Me llevó 10 días al Cusco porque jugábamos la final. Fuimos a comer ceviche con todos. Loba es cevichero, cevichero, le gusta. Entonces Leandro, no sé si era la primera vez que comía o no sé qué pasaba, pero si no me equivoco creo que le picó demasiado, no sé qué pasó. Y como él es brasilero, entre lenguas trascortadas, no sé qué hablaba y todos nos matábamos de risa. Pero era algo lindo porque estabas en Cusco con toda la gente. Era como una pretemporada que estábamos ahí. Además un grupo muy útil. Sí, un grupo muy bueno, muy bueno. Y dice que para matar el tiempo hacía un juego de muecas y caras. Caras y gestos, caras y gestos. ¿No has visto el caras? No, no, no. Son cartillas que lo pones, son cuatro y tienes tu grupo, ¿no? Ajá. Entonces dice, no sé, codo, ¿no? Sin una palabra y tú tenías que decirla con caras y gestos, ¿no? Y ellos tenían que adivinar, pero había, si tú te demorabas, la maquinita se comía la carta. Entonces tenías que pasar a la otra y estuvimos los 10 días jugando con eso, un mate de risa. Dices que la bronca del duelo era tú contra Luchito Disco. Ah, Luchito, sé que es bullero y todo. Yo siempre le reclamo las cosas o le digo algo y él reniega. Yo sigo ahí y me encanta hacerlo reniegar. El jugador más rápido del mundo, ¿ah? Uff. Me le echo una palma y eso. Dos juegos, ¿ya? Listo. Uno mundo y uno selección. Ok. Acá está el jugador y tú tienes el plumón. Ok. De los que has visto. Ok. De los que tú has visto, ¿ya? Aquí, el jugador más inteligente. ¿Quién sería? Cross, Toni Cross. Perfecto. El que mejor ve el partido. El jugador con más visión. No. No. ¿Ya? ¿El que más habla? El que más anima, pero el que más habla, pero el que más anima. El que más ordena, el que más... Escribete. Ah, yo lo voy a poner. ¿Fuentes Vichy? Sí. ¿Habla mucho? Sí. Habla mucho, sí mismo. Está bien, está bien, está bien. El jugador con más corazón, que tú has visto. Que tú has visto. Un jugador con más bobo. Cazulo. El que te da un pase como con la mano. Ajá. Cheput, el pincel El pincel Cheput Acá vamos El que tiene más El que tiene más Pundo nor, más garra ¿Garra? Sí, el que De esto es que se... Ah, sí, sí, pero... Ahí está El más rápido Ya, a veces es evidente Va armando su 10 Su 10 ideal La mejor derecha que viste Del mundo, ¿ah? La mejor derecha que viste Del mundo Sí, que tú dices ¿Cómo le pega de derecha? ¡Qué bestia! Está difícil, ¿ah? Si quieres, mientras lo piensas Me puedes decir El mejor zurdo, ¿ah? Si me pongo yo, ¿qué pasa? Sí, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Ah, no pasa nada, ¿no? El mejor zurdo Yo, chifre Ahí está, yo, tú El mejor derecho Ahí está, mira Estamos hablando El más inteligente Cross, el con más visión Lo, el que más habla Walter Wiltshire Mejor corazón Cazulo Más punto honor Corso Jeput te la da como con la mano El más rápido Avíncola Cueva La mejor derecha Y Yotun La mejor izquierda Pero el mejor tiro libre del mundo Para ti ¿Quién es el mejor pateador? No más me puede faltar Riquelme Ahí está, mira Este es el 10 Que ha armado Yoshi Cro, Loba Walter Wiltshire Cazulo Riquelme Jeput Avíncola Cueva Yotun Corso ¿Se equipó? Más o menos jugaría No, bien Claro Mirá Corazón Esto defienden Este ordena Está completo Claro Estos dos piensan Este se la dan Este aguanta Con pincel Está bien Ya los demás corremos Voy a retomar a la selección Que como tú dices Tiene la Copa América del 2016 La Centenario Como una especie de corte A mí Esto es una opinión Bastante personal No me gusta mucho Que se hable de los viejos Y los nuevos Y todo Simplemente Me gusta sentir De repente como hincha Que en ese momento El grupo terminó De entender una idea O las ideas Se siguieron más claras Es como lo veo de fuera Pero la gente Lo que quiere saber Es como lo vives tú Que estuviste antes Digamos Se subiste en la Copa Y seguiste Y te terminaste consolidando Obviamente Todos quieren estar En la selección Todos quieren jugar Por su país Representarlo Pero antes Como que nosotros Íbamos a cumplir Vamos a decirlo así Y entonces No nos dábamos cuenta O respetábamos mucho A otros rivales Y en realidad No nos dábamos cuenta El potencial Que nosotros teníamos Que era Ya todos lo conocen Es lo máximo Creo que cada uno De los jugadores Está pasando Por su mejor momento Y lo demostramos En esa Copa América Eliminando a Brasil Claro Hicimos un partido Muy bueno Brasil Con todas sus estrellas Y eso Y entonces Ahí también Entraba el trabajo Del comando técnico Del psicólogo Que tenemos Que es Marcelo Que es un capo Son de esos psicólogos Que no son Metiches Que están ahí Dándole Sino él tiene su espacio Tiene su tiempo Sus horas Y ahí se entrega todo Y nosotros sabemos Que esas Vamos a ponerle Dos Media hora Una hora Es de él Entonces nosotros Estamos ahí Prendando la atención Y él nos está Inyectando Esa actitud Esa ambición De querer ganar De seguir ganando Y todo Para ponerlo un poco En el idioma Del hincha Trato siempre De interpretar Al que está Al otro lado De la pantalla Esto habla De que el comando técnico Que tenemos hoy No solamente es Gareca Sino es Gareca Santín Alves Bonillo Bacarini Honores Marcelo Soder Los gemelos Romín Todos Entonces todos Entonces todos ellos Hacen un trabajo Que les ha permitido A ustedes Sentirse Suena mal Pero sentirse capaces O sea decir Oye acá estoy Y puedo competir Con Brasil Y puedo competir Con Croacia Y puedo competir Con Argentina Y tengo mis armas Yo creo que ese era un poco No sé Nuestro temor O respeto Hacia otras elecciones Nosotros heredamos Ese buen juego Que nosotros tenemos De muchos años atrás Entonces de Uribe De Teófilo Que tenían un toque Fino Entonces nosotros Venimos de eso Entonces nosotros Ahora hacemos esto O sea hemos recuperado Un poco nuestra identidad Sí Hemos recuperado Nuestra identidad Hace muchísimo tiempo Perú lo hacía antes Pero uno sí Uno no Pero ahora es muy continuo Todos los partidos Superamos al rival Con la pelota Físicamente Con llegadas Con todo Entonces se ha vuelto El día a día eso Ya es nuestro Hasta en los entrenamientos Es igual Cada uno está Estaba cuidando su espacio Con una competencia sana Tú más que nunca Puedes decir que el ambiente Es perfecto Increíble Obviamente hay unos rosas Que son normales Y ahora vamos a hacerlo Igualitos Pero de tus compañeros De selección Así es Acá Renato Tiene más cabeza Más inteligente Dentro del campo Son más burros Víncula Allá lo va a poner a trauco Y hoy está para equipo del mundo Mejor derecho ¿Quién te la da así Redondista? ¿Quién te la da? Tu tallera Miguel Tallera Miguel Y es prozón farfán Claro Acá bueno Acá vas a repetir ¿No? De ser Sabemos Porque tienes acá corazón Que acá lo puedes meter Acá lo compro Pero el cabezón Tiene también Sí Sí Pero no hay que decirle mucho Porque si no Después quiere seguir jugando En todo Tiene falta Visión de juego Inteligencia El que El que Ordena Visión Y o tú Claro El que ordena El que ordena El que habla Ahí está El capitán del futuro Inteligente No puedo poner a la ECA ¿Por qué no? Claro Técnico también Pero está bien También he sido jugador Pero vamos a ir De la Selección Más inteligente Ah Alberto Rodríguez Y acá corazón Puede ser Paolo Puede ser este No sé ¿Quién tú Puedes tu elección? Araujo Claro Ahí está Ahí está Cuando se arma El otro equipo El de Selección Nacional Cuando tenemos que estar unidos Somos los 23 O 28 Que haya convocado En realidad somos una familia Hemos armado un lindo grupo Porque ese ambiente Es el que tiene que tener una selección Todos somos peruanos Todos somos el mismo objetivo Y todos vamos por lo mismo Todos estamos pasando por un buen momento Tenemos continuidad Y eso es importante ¿Tienes confianza En que el grupo grande Grupo de 30 voy a decir Va a tomar de la mejor manera Esos 23 O sea Hoy se siente Que el que queda afuera Va a apoyar al que está adentro Yo creo que sí Yo creo que La fortaleza de este grupo Esa La humildad Y creo que El que le toque estar fuera Va a sumir con mucha humildad Y mucha responsabilidad La copa del mundo Y sabe que Que las puertas no se cerraron Que va a haber muchas cosas más Viene copa américa Eliminatorias Viene otro mundial Así que la gente Está mentalizada Y es consciente De lo que está haciendo Y estamos de vuelta Esa frase Es verdad ¿No? O sea El Perú Estamos de vuelta Estamos de vuelta Y estamos de vuelta Y jugando bien No estamos de vuelta Haciendo cualquier cosa No Estamos de vuelta Haciendo lo Lo que nosotros Sabemos hacer Alguien que te quiere mucho Te ha mandado A ver Este Un saludo Fabricio Sierra Oh mi profe Yo chiqui Oye cuéntale A Plomito La Cuando ibas a A arreglar las medias Y doblar todas Enrollar todas Las vendas A la utilería A la utilería De menores Cuando vivías Ahí en la concentración En Cristal Porque te mandaba Angelito era Siempre estaba Fastidiando a todo el mundo Sí Entonces Por ahí hacía Una trahesura Y otra Y el profesor Fabricio Me mandaba A ordenar Todas las Las cintas 17 Viste que antes Era con cintas Y las clavadas Y hacías las del campo Y yo tenía que enrollar Todas las cintas Todas las vendas Tenía que ayudarle Al utilero Y en verdad Más tiempo pasé Haciendo esas cosas Que en el campo O en mi habitación Siempre me mandaba A hacer eso Pero eso forma también No, obviamente Eso forma Ahora yo En vacaciones Me lo he cruzado Y todo Y nos reímos de eso Y obviamente que forma Te vuelve un tipo Más responsable Bueno, él se siente Muy contento De lo que te está pasando No, y el profe Digo Sabe que yo lo quiero mucho Y el último dedito Que tengo Es alguien que Que bueno Que hemos podido En esto tenemos algo en común Nos ha dirigido a los dos Y yo siempre Siempre digo Que es uno de los mejores Entrenadores que tuve Y te mando un mensaje También a alguien Que este tipo Es extraordinario 10 puntos Este 10 puntos Hola Josimar Es un gusto saludarte Gracias al Fuera y Lista Que nos permite Esta oportunidad De poder dirigirnos Y quería que le cuentes A todos los seguidores Del programa Alguna anécdota Algún recuerdo Alguna situación Que quieras compartir Con todos los televidentes Del tiempo que trabajamos En Cristal Algún episodio Ahí que Que nos puedas Contar a todos Gracias al Fuera y Lista Por esta oportunidad Y espero que les guste El programa El profe No, 10 puntos Conmigo se portó Muy bien Era de esos técnicos Que nosotros concentrábamos Y nos llevaba A Ponte A Manolo Roja Llevó un tiempo Siempre trataba De divertirnos Que la concentración No sea Como que el servicio militar Siempre nos llevaba Algo para nosotros Estar Tener nuestro espacio Para reírnos Para estar juntos Él siempre dice Más que Generar Buenos futbolistas Hay que preocuparnos De crear buenas personas Tú sabes que eso Yo también lo llevo A mi vida Yo siempre les comento A las personas Que son allegadas A mí A mí no me importa De verdad Cuando yo tenga 50 años Que me digan Ay Yoshimar fue Pueden decir Yoshimar fue bueno Yoshimar fue malo Le pegaba feo No creo Pero bueno Sacaba muchas rojas No sé Pero nunca Nadie Nadie en la vida Le puede decir a mis hijos Que yo fui mala persona Eso jamás Bueno eso es algo Que marcan también Los maestros En casa Uno lo enseñan Y tenemos Creo siempre que ser Agradecidos Por eso me gusta Que tú recibas El mensaje De esas tres personas Que sé que para ti Han sido importantes Carlos como jugador Fabricio que ha sido tu profe Y el profe Víctor Que es un formador Creo que un poco Bueno Yoshi Mira tengo Un truco de magia Y tengo Una camiseta Que vamos a Firmar para regalar A los hinchas del programa Para sortear Listo Siempre me ves Que estoy con mi baraja de cartas Aquí lo que quiero mostrar Es que son cartas Y tú también Mira las que están Las cartas No tienen Digamos Ninguna cosa rara Están 52 cartas Y por acá También Bueno una baraja roja Merita una carta roja Y hay gente Que le gusta No sé El cuatro espadas Otro le gusta El cuatro tréboles Otro le gusta El cinco corazones Yo lo que quiero Es que tú Pienses en una carta Que a ti te guste Carta que para ti Signifique algo No lo digas todavía Ok Tenle en la cabeza Muy importante Que sepa el público Que esto no está De ninguna manera arreglado Y trata de transmitirme la carta Trata de que yo pueda saber Sin que me lo digas Cuál es la carta Claro que lo tengo Y yo lo que voy a hacer Es escribir imaginariamente Con este plumón En esa carta En la mitad de la carta Voy a escribir Yoshi Ok ¿Está bien? Ok Yoshi Por favor Yoshi ¿Cuál es la carta Que tú imaginaste Que se escribía Yoshi? La carta que tú imaginaste Te lo digo Sí, dilo, dilo Tres de corazones ¿Seguro? Sí Hay un tres de corazones ¿Sí? Ahí está No hay otro Ojo Y yo como te dije Me imaginé Dios mío ¿Cómo vas a hacer? Y acá Qué abusivo ¿Y tú le pones? Sí Fuera de lista Y tu fiel también Gracias por recibirnos En tu casa Gracias hermano Cuando quieras